¡Hey! ¿Qué rollo, racita? El día de hoy nos invitaron a una fiesta de disfraces. Así que vamos a ver qué tal se pone. Vamos a ver quién trae el mejor disfraz, quién anda más sexy, quién trae el disfraz más creativo. Véganse acá conmigo, vamos a ver a qué rollo. ¡Mira! ¡Ah, no! Ya tenemos un muy buen disfraz aquí, raza. ¡Se metió en personaje! ¡Tú dale, tú dale ahí todo derecho! ¡De nada! Bueno, raza, se ve que esto va a estar bueno. Así que acompáñenos en esta bonita noche y a darle. Oigan, ¿de qué vienen disfrazados? Yo soy Junior de la familia Peluche. Yo Ludovico. ¡Ya nos exhibiste! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¿Qué rollo, señorita? ¿Cómo te llamas? ¡Valentina! ¿Tú cómo te llamas? Pequitas. Oigan, ¿de qué vienen disfrazadas el día de hoy? Yo vengo de Yedra Venenosa. Me encanta ser venenosa. ¿Tú de qué vienes disfrazada el día de hoy? ¡De Diablita Sexy! ¡Ay, güey! ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Quiero chuparte! ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Somos las chicas superpoderosas. ¡Super chicas poderosas! ¡Las supermemas! Yo soy... ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Bellota! ¡Bellota! ¡Y burbuja! ¡Y así nacieron las chicas superpoderosas! ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Y bellota! ¡Qué rollo, carnalazo! ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? ¿Cómo que? ¿De qué? ¡Qué pedo pinche Pablo! ¡Detendiente Harina! ¿Qué te vas a echar hoy? ¡Jamón chingón! ¡Jamón del bueno! ¿Qué pasó? ¿Qué traes aquí en la nariz? ¡No, no, no! No es coca. ¡Harina! ¡Harina 100%! ¡Me están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco! ¡Hola amiga! ¿Cómo te llamas? Aileen Oye, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? Wonder Woman ¡Qué! ¡Qué maravilla! ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Es que ya les hablé, pero no me voltean a ver Oye, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? ¡La voz like you! ¿Qué te hiciste en la cabeza? ¿Qué le dirías a Jesse? Que aquí está su bebé Cuando alguien me amaba ¿Qué rollo? ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? Eh, la moja de la feria p***a De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana A la hora se nos van a metiendo, se nos van a metiendo Que rollo loco, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? Vengo de piel Ah, no hables tus m***as Ah, yo también me voy a boxar El paso del canelo lo practicó desde hace tres meses ¿Qué rollo, carnalazo? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? De futbolista de la Roma ¿Qué futbolista eres? Libérenlo ¿Qué? Lo que oíste ¿Sabes lo que puede hacer? Oye, carnal, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? Pues el bonde, lobo ¿El hombre lobo? ¿Cómo le hace el hombre lobo? ¿Qué rollo? ¿Aú? ¿Cápero machín? ¿Aú? Otra, 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 más suerte ¿Aú? ¿Qué rollo, carnalazo? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? En inspiración de AMP3 Nada Adriana, salte ¿Qué, Camil? ¿Por qué te ríes? ¿Dónde, señorita? ¿Cómo te llamas? Gaby Ruiz Oye, Gaby ¿De qué vienes disfrazada el día de hoy? Del cisne negro Esta roca rusa ¿Qué hace el cisne negro? Bueno, pues la verdad es que tiene una doble personalidad De día es una, de noche es otra ¿Tú cuál eres? ¿La buena o la mala? Las dos Dos en uno Qué bendición ¿Qué onda, hermano? ¿Cuánto te llamas? Charlie Trejo ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Un disfrazado del c... Pérez ¿Cómo crees que le vaya al film? Yo creo que sí nos da un primer lugar Un primer lugar Solo quedan las ganas de llorar Oye, Montse, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De Helga Pataki Oh, es Helga Pataki y su grande y asquerosa peluda ceja de oruga Oye, una frase que diga tu personaje Estoy enamorada Arnold Oigan, ¿de qué vienen disfrazados el día de hoy? De taco, bueno, de pastor Y el taquero Ah, comiña, comiña Nada más que no le corte más abajo porque si yo valió madre Entre tus manos Oigan, ¿de qué vienen disfrazadas el día de hoy? Pues mira, a mí me faltan las alas, pero soy Tinkerbell ¿Eres Tinkerbell? El algodoncito lo ves, lo ves Tinkerbell ¿Y de policía? ¿No eres corrupta? No, de los buenos No ocupas mordidas Y yo que te iba a dar una Oye, Carlos, ¿me puedes decir de qué vienes disfrazada el día de hoy? De espantapájaros, se supone Ok ¿Algo que haga tu disfraz? ¿Una frase que puedas imitar de tu disfraz? Ay, cuánta atrevidad, o sea ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Harry Potter ¿Crees que nos puedas regalar alguna pequeña imitación de tu personaje? Te presto una varita si quieres Está un poco ahí dañada, güey, pero ahorita un trucazo por acá ¿Qué sale? Brillante ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Pues creo que es evidente que de la morra del quinto elemento Ok Romano, ¿de qué vienes disfrazada el día de hoy? De símbolo sexual Ay, no mames ¿De qué vienen disfrazadas el día de hoy? Yo, de Britney Spears A la visia Oh, baby, baby Oh, baby, baby ¿Tú de qué vienes disfrazada el día de hoy? De lo que se te antoje, ve esto ¿De qué vienen disfrazados el día de hoy? Starbucks ¿Eres el jefe o qué rollo? No, yo nada más pongo los hielos, güey Un hombre no puede escapar de su destino ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy, cariño? Soy barista sexy Me armo un maquiatu afrodisiaco No, madre Caramel maquiatu ¿Cómo lo pones un poquito de arándano afrodisiaco? Un chingo de café Un chingo de macardín Y mucho amor ¿Qué mamada? Oigan, ¿de qué es su disfraz? Vengo dedicándole la canción de Peach A Peach Ok, tú eres la princesa Claramente ¿Cómo se porta Bowser? ¿Cómo te...? Ah, ya vi cómo te conquistó Pichas, 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 pichas Pichas, 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 pichas No, así es Oigan, ¿de qué vienen disfrazados el día de hoy? Vengo de pirata Soy el capitán Jack Sparrow ¿Qué rollo, carnal? ¿De qué vienes disfrazado el día de hoy? Hermano, hoy vengo disfrazado de samurái japonés Les traigo mi máscara ¡Ah, la guerra! ¡Ay, güey! Oigan, ¿de qué vienen disfrazadas el día de hoy? De Shakira ¿De Shakira? ¿En qué video sale así Shakira? La Intristen ¿Carnal, cómo te llamas? ¿Qué tú dosis, Alberto? Oye, ¿y la patineta? Falto, hermano, no iba a caber Ahí viendra te un truquillo y ahí te ponemos la patineta ¡Uy, a ver, a ver! Se metió en el papel, ¿eh, raza? Oye, ¿de qué vienes disfrazado el día de hoy? De Jake Sully o Navi Mejor conocido como la película de Avatar Ok Puedes modelarnos por acá Tu disfraz Puedo desear la cola ¡Córtale, córtale! Me vi, yo se han hecho en las fotillos Este es mi huevo, échate un Expeyermus Un Expeyermus Esto es la maridita, pero sí ¡Aaah! ¡Uuuh! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la ¡Aaah!